Katy, Katy Jubinao, quiero ir contigo. Cuéntanos un poco tu caso, que incluso también en una amenaza se meten con su familia, pero usted ha sido víctima de una persecución brutal incluso con temas personales. ¿Qué decir del caso suyo, Katy? Pues Ariel, bueno, muchas gracias por la invitación y pues un saludo a Gonzalo y a Katy y a los que nos ven. Yo creo que mi caso habla es de lo que está pasando con las mujeres que se atreven a alzar la voz en este país y a las mujeres que se atreven de tú a tú a hacerle crítica y hacerle oposición a ciertos proyectos políticos. En mi caso, yo lo que he experimentado, Ariel, es un escalamiento de una campaña de hostigamiento, de fustigamiento, que inclusive ya va por amenazas de muerte a mi familia. Yo lo que he visto es que en un principio, digamos, el proyecto político del que yo soy crítica, que pues todo el mundo sabe y es el uribismo, ellos empezaron con unas campañas de desprestigio en las redes sociales conmigo, metiéndose con mi vida personal. Por ejemplo, que es algo que sufrimos solamente las mujeres. A un hombre en un debate político en el Congreso nunca lo van a atacar por qué pasa con su pareja, con su esposa, con su novia o cuál es su desempeño en su vida íntima, digamos. Esos son argumentos que nunca le van a sacar a un hombre en el debate político. Eso se lo hacen a una mujer sobre la concepción, obviamente, de una sociedad machista en donde a las mujeres se les intenta minar en su dignidad y en su integridad. Entonces, digamos que el uribismo empezó por ahí. Empezó con unas campañas de muy mal gusto, muy ruines y muy bajas en redes. Luego, ellos vienen intentando hostigarme económicamente. Es decir, cerrarme todos los espacios laborales que yo pueda tener, hostigarme con los trabajos que tengo para de alguna manera también cerrar los ingresos económicos para yo poder seguir haciendo lo que hago. Y en un tercer nivel, que fue el que ya escalaron recientemente, que ya le llegan amenazas de muerte a mi familia, a mi padre, casi que diciéndonos que ya tienen un nivel de inteligencia sobre nosotros, que saben dónde está mi hermano, mi tío, mi papá, que si no me callan, entonces les toca proceder, que ahí veremos si protegemos nuestra vida. Entonces, yo me pregunto, ¿el cuarto paso cuál va a ser? Una agresión real. Y obviamente esto en el contexto de que también es muy difícil a veces obtener del Estado la protección a tiempo. Esto me ha hecho, digamos, entender la posición en la que están cientos de líderes en este momento en el país con condiciones de seguridad críticas. Entonces, esto se está poniendo muy preocupante, Ariel, porque a este paso no va a haber un Estado que pueda proteger a tanta gente amenazada. No va a haber un Estado con capacidad suficiente para cuidar la vida de todos. Y pues aquí sí hay algo que decir y es que pareciera esto venir en escalamiento también por una narrativa promovida desde el gobierno nacional en una lógica binaria y simplista, en donde quienes no estamos con ellos somos enemigos, somos comunistas, somos terroristas, somos los nuevos aliados de las FARC y eso va a escalar las amenazas cada vez más y es muy peligroso.